Yo voy a Puerto Rico Hoy traigo un tema especial Hoy traigo un tema especial Que me tiene preocupado Con unos pesos pasando En el problema racial La raza humana está mal La raza humana está mal Y su desgracia es peor Sabiendo que por error Existen juicios raciales Si ante Dios somos iguales El blanco y el de color Ante Dios somos iguales Ante Dios somos iguales El blanco y el de color ¡Oye! ¡Ay, le, lo, la, y le, lo, le! ¡Ay, le, lo, la, y le, lo, le, le! Existen ciertos estados Existen ciertos estados Escuelas muy importantes Y no admitan estudiantes Si son de color quemados Si son de color quemados Pero en conflictos armados Pero en conflictos armados Demostrando su valor Pelean por nuestro honor Pelean por nuestro honor En contra de enteros ritmos Entonces valen lo mismo El blanco y el de color Entonces valen lo mismo Entonces valen lo mismo Entonces valen lo mismo El blanco y el de color Habla ahí mucho En cuanto en Puerto Rico Me insinuye cuando me escucho A la voz ¡Y el más buena! ¡Vamos! ¡Vamos! Tú no me puedes engañar Ya yo conozco el negocio De vivir mi vida Sin dejar que me cojan de tonto Porque pronto llegará El día de mi suerte Y parece que va a ser mucho Antes de mi muerte Porque yo caminaba Con los ojos cerrados O me cagaba pa' atrás O me llevaba pa' otro lado Pero eso ya se ha acabado Abrí los ojos Estoy consciente Sigo pa'lante para siempre ¡Ay, lé, ló, lé, 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 lé Hace poco que un galeno Hace poco que un galeno A un hombre blanco Pero, pero, y en su pecho le engendró El corazón de un moreno Oh, 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 oh Y es de corazón ajeno Y es de corazón ajeno Que trasplantó este doctor ¿Quién sabe si a lo mejor? Continúa en su latido Manteniendo más unido Al blanco y al decolor Manteniendo más unido Manteniendo más unido Al blanco y al decolor Manteniendo más unido ¡Suscríbete al canal!